Pasos para realizar el ritual de la mañana milagrosa. 1. Silencio. Dedicar un tiempo en silencio para calmar la mente, reducir el estrés y la ansiedad. 2. Afirmaciones con declaraciones positivas. 3. Visualización. Imaginar visualmente el logro de los objetivos y la vida deseada. 4. Ejercicio. 5. Lectura. 6. Escritura. Para conocer con más detalle esta rutina te invito a ver mi último video.